Decían en el editorial al comienzo que la caída del consumo es tal que ni siquiera los cartoneros están pudiendo vivir. ¿Los cartoneros de qué viven? De los residuos, los residuos que son reciclables. La caída del consumo es tal que bajó la cantidad de basura, es una estadística que ha publicado el SEAMSE, y esta caída de la basura deja sin modo de vida a los cartoneros, a los mismos cartoneros o a los mismos indigentes que el gobierno, a pesar de que la justicia les dice repartan los alimentos, se niega a repartir alimentos a los comedores. El cartón sí, bajó bastante, bajó. ¿Cuánto está el precio del kilo del cartón? 70 pesos el kilo. Es donde te paga mejor. No alcanza para nada. Espeso esto de llevarlo, pero bueno, no queda otra que hacerlo. Estamos en la lucha toda en la calle, así que hacemos lo que podemos. Ahí hay que salir, ahí como la quiniela, el laburo del carro, no te como la quiniela. ¿Cuándo se estuvo peor? Eh, ahora. Reciclo tu mugre, soy cartonero, cartonero, cartonero. ¿Hace mucho que juntás cartones? Y yo hace, va a ser seis meses que estoy trabajando acá en esta recicladora. Cansa el cuerpo, ¿no? Sí, la verdad que sí. El peso esto de llevarlo, pero bueno, no queda otra que hacerlo. ¿Te puedo preguntar cuánto hacés por mes más o menos? Y ahora es muy poco lo que se está haciendo. Yo la quincena estoy sacando de 50 a 60 mil pesos nada más, o sea que al mes estoy entre los 100, 120. ¿Y alcanza? No, no alcanza para nada. El año pasado, ¿cuánto cobrabas? Y el año pasado estaba haciendo una quincena, más o menos 150, 160. Hago la panadería, saco los cartones, los mercados. Hoy cargué, viste. Tenés una buena cantidad de cartones. Hoy tengo cantidad, tengo hoy con tres. ¿Y la importación hace que baje el precio del cartón para ustedes? Hizo que caiga directamente el precio. Y si vos vas a un galponero, en vez de venir a estas plantas organizadas, ¿cuánto te pagan? 60 pesos el kilo de cartón. ¿60 pesos contra 100 o 120? Contra 100 o 120 que podemos conseguir acá. ¿Por qué los galponeros, que aclaremos a la gente, son los intermediarios, pagan tan poco el cartón? Pagan poco porque no hacen una venta colectiva como se hace en la cooperativa, hace unas ventas grandes. En apenas un año cayó la producción de cartón y papel 19,1%. Y como contrapartida subió la importación 248%. Esto hizo que se desplomen los precios de estos insumos y que lo más profundo de la crisis llegue hasta los cartoneros. ¿Cuánto está el precio del kilo de cartón? 70 pesos el kilo. Ese es donde te paga mejor. ¿Y antes cuánto te pagaban? Y hasta 120. ¿Cuándo fue eso? Hace cuatro meses atrás. Cuatro meses atrás, 120 pesos el kilo y ahora 70. 70. ¿Y vos qué vendés? Aparte del cartón, fierros. Fierro, papel blanco, revista, diario, lo que venga. O todo. Todo bajo. El fierro bajó un montón. El fierro estaba a 100 pesos y ahora está en 40. Y por mes, ¿cuánto suelen ganar? Y eso depende de la suerte porque hay días que vos sacás de ganar bien, hay días que hay que encontrar algo, hay días que no. Cuando te va bien, bueno, están 20, hasta 30 también. ¿Las cooperativas no pagan mejor? No, pero las cooperativas tenés que venir de la provincia. Acá en Capital no hay. No hay. El cartón sí bajó bastante, bajó. Y tenés que andar ahora en la calle porque si no, no podés sobrevivir ahora a las cosas como están, los precios. Estamos en la lucha toda en la calle, así que hacemos lo que podemos. Acá vamos a pesar, lo anotan ahí en la lista para que cada compañero sabe cuánto pesa cada bolsón. Y esto se paga por quincena, a los compañeros. A ver, permiso, ¿eh? ¿Cuánto da ahí? ¿31,4 kilos? Sí, 31 kilos, realmente. ¿31 kilos? 31 kilos menos los dos del bolsón. Ah, tenés que descontar el bolsón. Exactamente. Y decime, acá está todo mezclado, hay cartón, papel, botellas. Claro, claro, nosotros hacemos la mezcla, 100 pesos el kilo de mezcla. Si fuera cartón solo tendría que ser casi lo mismo que está pagando un galponero. Entre 80, 60 pesos, mamá, está pagando un galponero ese. Ahora van a cargar todos estos bolsones. Ahora cargamos todos los bolsones y los llevo al galpón. ¿Cuánto tenés acá? ¿Un montón de kilos? Y sí, acá sí hay un montón. Por cada camión debe estar 1.200, 1.300 kilos. En diciembre de 2023, el kilo de cartón se pagaba 200 pesos. Y un cartonero necesitaba 2.479 kilos para cubrir la canasta básica familiar. Hoy, a pesar de la inflación, se paga la mitad. Y un cartonero necesita juntar 9.646 kilos para poder llegar a cubrir la canasta familiar. O sea, casi cuatro veces más que hace un año. Bueno, nada que los compañeros traen de ruta, que viene acá, se pesa. Se pasan los bolsones para este lado, se tiran los bolsones a la cinta de elevación. Y acá vienen todos los que serían los materiales. Ahora lo que estamos haciendo son separar los sifones. Las tapas por un lado y las botellas por otro. ¿Estos chicos trabajan por día? Estos chicos trabajan por día. Todavía no tienen sueldo. ¿Cuántos sacan promedio por día? Nosotros hacemos doble jornada y son 7.000 pesos. ¿Poco? Nada. Estos chicos jóvenes podrían tranquilamente estar trabajando en una oficina, en una empresa. O sea, hoy no hay trabajo para todo eso. Y no, sí, podrían estar trabajando en una oficina o estudiando, que sería lo genial. Pero, ¿qué pasa? La panza preta y hay que salir a trabajar. Acá se trabaja a conciencia. Estos chicos no son planeros, estos chicos son trabajadores. O sea, hacemos un trabajo, cuidamos el medio ambiente. Estamos simplemente trabajando y pidiendo que nuestro trabajo sea valorizado. 7.000 pesos cobran estos chicos. Los soldaditos de la droga cobran 50.000. ¿Cómo hacés para que estos chicos no se vayan a la droga? Como hacemos, están trabajando dignamente y tratamos de que es sacarlo de las esquinas. O sea, los pibes no tienen que estar en las esquinas. Y si están en la casa, que vayan a estudiar. Y aquel soldadito que nosotros encontramos, siempre lo tratamos de rescatar para que venga. Trabaje y a la vez se cura. Y tenemos muchos compañeros que están haciendo tratamiento. ¿Encontraste alguna vez algo valioso acá? Ponerles que encontrás ropa, que la podés lavar, que la podés reciclar para tu familia. Y podés que podés encontrar, ponerle 100 pesos, 20 pesos, 30. Y podés llegar a encontrar quizás hasta 500 pesos todo roto, ¿viste? Que uno lo busca y lo venda para comprar el pan para los chicos, ¿viste? ¿Vos cuánto haces que sos cartonera o fuiste cartonera? No, yo hace 24 años que soy cartonera. ¿Cuándo se estuvo peor? Ahora. Ahora.